de la JEP en Bogotá se adelantaba la audiencia de sometimiento del general en retiro Mario Montoya. En Medellín, las víctimas quienes siguieron por diligencia y videoconferencia pues le exigieron que el excomandante del ejército diga la verdad. Decenas de fotos de víctimas del conflicto armado, algunas de ellas de falsos positivos hicieron la antesala para el ingreso al Palacio de Justicia de Medellín. Las imágenes reactivaron el dolor y el sufrimiento por los que salieron de casa y nunca volvieron. A Mario Montoya que diga la verdad en torno a la Operación Orión, su participación en las desapariciones forzadas en torno a esa operación militar, las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y en Colombia porque no es solamente a nivel departamental sino nacional. Quienes se declaran víctimas de la Operación Orión adelantada hace 16 años en la Comuna 13 de Medellín piden que Montoya se haga presente en esta ciudad. Exigirle primero a él que nos diga la verdad, que reconozca todo el accionar que él hizo en la Operación Orión en Comuna 13, que nos cuente la verdad, que nos diga qué pasó. El estampado en sus camisas es, para muchos, uno de los recuerdos de los familiares desaparecidos. Yo empecé en el movimiento por el secuestro de un hermano de crianza y hoy tengo tres personas desaparecidas. El expediente contra el general en retiro Mario Montoya, quien también fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín alberga cerca de 60 casos, por los cuales el excomandante tendrá que responder.